¿Por qué debemos para encantar tu corazón los encantos de Kirin Jiménez? Me enamoré en la vida de una bella mujer y yo pensaba ser feliz pero me salió al revés Me enamoré en la vida de una bella mujer y yo pensaba ser feliz pero me salió al revés Siempre estaba enamorado de esa bella mujer pero ella me ha traicionado, se fue como otro mujer Siempre estaba enamorado de esa bella mujer pero ella me ha traicionado, se fue como otro mujer La volví a perdonar pero todo era igual, el tiempo iba pasando y no pude continuar Yo decidí alejarme de su vida, me salí para poder olvidarla, me marcho lejos de aquí Yo decidí alejarme de su vida, me salí para poder olvidarla, me marcho lejos de aquí Y me marcharé muy lejos de aquí Y así te olvidaré Y es mejor para los dos Me enamoré en la vida de una bella mujer y yo pensaba ser feliz pero me salió al revés Siempre estaba enamorado de esa bella mujer Siempre estaba enamorado de esa bella mujer pero ella me ha traicionado, se fue como otro mujer La volví a perdonar, pero todo era igual El tiempo iba pasando y no pude continuar Yo decidí alejarme, de su vida me salí Para poder olvidarla, me marcho lejos de aquí Yo decidí alejarme, de su vida me salí Para poder olvidarla, me marcho lejos de aquí Cada uno por su camino, nos separamos ni vida Lo nuestro nunca pudo ser, punto final a nuestro amor Cada uno por su camino, nos separamos ni vida Lo nuestro nunca pudo ser, punto final a nuestro amor Oh Beyser Cruz, rico sueño y saliste, ríjiste tu vida Cada uno por su camino, nos separamos ni vida Lo nuestro nunca pudo ser, punto final a nuestro amor Cada uno por su camino, nos separamos ni vida Lo nuestro nunca pudo ser, punto final a nuestro amor Arle Producciones y Dagi Records por todo el Perú